Nuestro compañero de la sexagésima tercera legislatura, Miguel Ángel Llunes, el día de hoy vino a despedirse de sus compañeros, vino a darle las gracias por el acompañamiento en el proceso electoral y por supuesto también vino a decirnos que cuenta con nosotros. Y querido Miguel, primero decirte que por supuesto cuentas con los diputados federales del PAN y del PRD para ser un buen gobierno, que nos sentimos muy orgullosos que a pesar de todo y contra todo lograste sacar al plopeor del PRI en este país, lograste derrotar a Duarte y nos sentimos muy orgullosos de ello. Contarás con nosotros para que hagas buen gobierno y también para que lleves a cuentas y se haga justicia con Duarte, estamos seguros que vas a ser un muy buen gobernador, estamos orgullosos de tu valentía, de tu fortaleza, porque no hubo lodo, no hubo guerra sucia que pudiera detener el paso firme de Miguel como nuestro gobernador. Enhorabuena, Veracruz habló y esta suma, este trabajo conjunto entre el PAN y el PRD le duela a quien le duela, dio resultados en beneficio de México y de la democracia. Miguel Ángel Llunes, la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario seguirá siendo tu casa. Eres bienvenido. Gracias, muy buenos días compañeras, compañeros de los medios de comunicación, diputadas y diputados del PAN y del PRD. Este documento concentra la voluntad de un millón 57 mil veracruzanas y veracruzanos que optaron por el cambio. Un millón 57 mil ciudadanos que dijeron ya no más a un régimen corrupto, corruptor, que lesionó gravemente a Veracruz y que provocó la crisis más grave, la crisis más profunda, más severa en la historia de nuestro Estado. El día de hoy vine efectivamente a informar a mis compañeros del PAN y del PRD que he optado por el cargo de gobernador del Estado en términos de lo que ordena la Constitución. Algo traía de ganas. La Constitución así lo establece, en los próximos días comunicaré formalmente al presidente de esta Cámara que ya opté y opto, no sin añorar, no sin sentimiento de irme de la Cámara de Diputados, que ha sido un espacio en el que he tenido la oportunidad de desempeñar, de desarrollar parte de mi carrera política, un espacio al que le tengo un enorme cariño y que valoro mucho el peso que tiene en la vida de nuestro país. Pero tomé la decisión de salir de la Cámara para ir a luchar por el cambio en Veracruz. Y quiero decirles a todos los mexicanos, a todos los veracruzanos, a todas las veracruzanas que el mensaje que Veracruz le envía a México es un mensaje de cambio y de esperanza. Es un mensaje muy claro. La voluntad popular puede lograr todo lo que sea posible, todo lo que sea deseable, todo lo que quiera el pueblo. La voluntad popular supera cualquier guerra sucia. La voluntad popular en Veracruz logró derrotar no al partido, no a cinco partidos, logró derrotar a un régimen que se resiste a irse, a un régimen corrupto, corruptor, que no dejó de utilizar absolutamente nada para tratar de que el PRI ganara las elecciones. Y cuando digo nada, no me refiero sólo a la guerra asquerosa en mi contra. Cuando digo nada, no me refiero sólo a la utilización de recursos públicos. Cuando digo nada, me refiero también y sobre todo a la utilización vil de programas sociales, como el programa Prospera, para tratar de presionar a los veracruzanos más pobres a que votaran por el PRI. Eso debe terminar. Ese es el mensaje que la elección de Veracruz debe enviar a todos los mexicanos y debe enviar al régimen y debe enviar al gobierno federal. Ni siquiera los más pobres de Veracruz, presionados por la Secretaría de Desarrollo Social, aceptaron votar por el PRI. Así, prefirieron quedarse sin los programas de apoyo que votar por un partido que había llevado a Veracruz al desastre. Hoy me siento muy orgulloso de ser gobernador electo del Estado de Veracruz. Quiero decirles que este régimen corrupto y corruptor se niega a irse. Que todavía, en las recientes semanas, han tomado decisiones que realmente los exhiben como lo que son. Tomaron la decisión de privar del fuero al siguiente gobernador del Estado. Cosa que no me preocupa porque no soy ningún delincuente y no me veré seguramente nunca sometido a la acción de las leyes. Seré respetuoso de las leyes. Tomaron la decisión de nombrar un fiscal contra la corrupción inamovible por cinco años. Tomaron la decisión de nombrar al contralor del Estado también inamovible por un periodo de cinco años. Es decir, todo un blindaje para el grupo de delincuentes que deja el poder, pensando que llegará al gobierno un gobernador atado de manos. De ninguna manera. Llegará al gobierno un gobernador con toda la legitimidad social y política y con toda la decisión de combatir a este régimen corrupto que se niega a irse. Aprecio muchísimo el trabajo de todos quienes apoyaron esta tarea. Será un gobierno de coalición, lo señalo con toda claridad. Un gobierno de PAN y de PRD, de PRD y de PAN. Un gobierno que tiene un programa muy concreto, un programa específico que vamos a cumplir. Y en dos años vamos a acreditar que se puede gobernar de manera distinta, de manera honorable, respetando a los ciudadanos, haciendo uso honesto de los recursos públicos, conservando, recuperando para Veracruz la vigencia del Estado de Derecho. En dos años también acreditaremos que todo este clamor social en contra de la corrupción en Veracruz se va a materializar. Porque vamos a dar ejemplo de buen gobierno, vamos a presentar una iniciativa que será 3 de 3 absoluta, completa, sin ninguna limitación. Y vamos también a sancionar severamente a quienes llevaron a la quiebra en Veracruz. Si de veras el gobierno federal cree que llegó el momento de combatir la corrupción, estoy totalmente seguro de que apoyará las denuncias que ya presentó la Auditoría Superior de la Federación contra funcionarios de Veracruz por más de 20 mil millones de pesos que fueron desviados de fondos y recursos federales. Yo espero ver a la Procuraduría General de la República actuando contra los malos funcionarios. Cinco de ellos son diputados federales del PRI actualmente. Quiero ver a esta Cámara desaforando a quienes se robaron el dinero de los veracruzanos. Quiero ver si hay voluntad política efectivamente. Si no la hay, el gobierno federal quedará exhibido como un gobierno que protege a delincuentes. Miguel Ángel Llunes, gobernador del Estado, hará valer la ley. Haremos un gran gobierno. Ese es mi compromiso. Le agradezco a todas mis compañeras y compañeros diputados federales. Fueron muy solidarios. Espero que lo sean también el presupuesto porque vamos a requerir de mucho apoyo. Yo estoy totalmente seguro de que así será porque Veracruz lo merece. Muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Lo primero, dice que la iniciativa es descafeinada. Veracruz es el principal productor de café, cuando menos es el de mejor calidad. Y evidentemente nuestra iniciativa tendrá mucha cafeína. Es una iniciativa que coincide totalmente con la que presentaron los ciudadanos ante el Congreso de la Unión. Habrá transparencia plena desde el gobernador del Estado hasta el último servidor público municipal. Ese es un compromiso. Habrá participación social en la ejecución del gasto público. El próximo martes me entrevistaré con el titular de la Auditoría Superior de la Federación para proponerle la suscripción de un convenio de tal manera que durante el periodo de ejercicio de los recursos federales se vaya auditando al gobierno del Estado de Veracruz. Es decir, tomaremos todas las medidas, absolutamente todas las que se tengan que tomar para que nuestro gobierno sea ejemplo de transparencia y de manejo honesto de los recursos. En lo que se refiere a la Procuraduría General de la República no le queda más que actuar. Hay 22 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, órgano constitucional autónomo, que ya investigó las cuentas públicas de Veracruz y no han procedido en contra de los responsables. Son más de 20 mil millones de pesos que fueron desviados y que ya se determinó la responsabilidad presuntamente penal y que no ha actuado la Procuraduría. Yo espero que en los próximos días tengamos noticias. A ver, ¿qué vamos a hacer para tratar de evitar que en este periodo, a partir de la entrega de la constancia de mayoría al 1 de diciembre que tomaré posesión, se sigan cometiendo hechos ilícitos, hechos indebidos? Realmente lo que ya hicimos fue que al día siguiente de que me entregó el órgano electoral la constancia de mayoría y que me acredita como gobernador electo, me dirigí de manera oficial al gobernador del Estado para solicitarle que se iniciara el proceso de aportación de información al equipo de transición que he integrado, de tal manera que podamos conocer la situación real del Estado y también elaborar el Plan Veracruzano de Desarrollo. No hay que olvidar que este periodo para el cual fui electo es por solo dos años y se necesitan acelerar todos los trabajos, de tal manera que entremos en diciembre ya con un plan elaborado y aprobado, además así lo indica la ley. La respuesta ha sido negativa, no quieren entregar información, lo que están haciendo, ya lo anuncié, es nombrar fiscales, nombrar contralores, de tal manera que parte de la misma banda se quede en el ejercicio de responsabilidades tan importantes como la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría. Hay temas muy sensibles en Veracruz como el tema de la Universidad Veracruzana, el adeudo llega a casi mil millones de pesos, mil seiscientos, pero una parte son adeudos fiscales. Yo he hablado con la rectora y le he pedido a la rectora que exija que este gobierno deje las cuentas en ceros y que yo a partir de diciembre entregaré a la universidad puntualmente los recursos como corresponde y que buscaremos alguna vía para que no exista ninguna limitación, ningún obstáculo para que mes a mes la universidad reciba los recursos públicos. Es muy difícil combatir a un gobierno, como lo dije, corrupto y corruptor que se niega a todo. La falta de transparencia es absoluta, al extremo de negarnos la información. Eso realmente nunca se había visto en ningún lugar y en Veracruz hoy es una realidad, pero lo combatiremos, iremos a la vía constitucional, si no hay una respuesta exigiremos que la misma se nos dé, acudiendo seguramente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta semana se han dado hechos de violencia gravísimos en Veracruz, uno de ellos es el que menciona que es el asesinato de una señora y de su hijo en una carretera cerca de Martínez de la Torre a manos de la Policía Municipal de Martínez de la Torre, pero se dieron también asesinatos en Coatzacoalcos de dos personas que trabajaban en un restaurante, en un cine en Córdoba asesinaron a una persona, ha sido una semana altamente violenta en Veracruz como lo han sido los últimos meses. Aquí es muy claro, y yo lo he dicho, que el problema grave en Veracruz es que la Policía Estatal está vinculada orgánica y estructuralmente con la delincuencia organizada. Fue la Policía Estatal la que desapareció a cinco jóvenes en Tierra Blanca, lo reconoció el propio gobierno federal, ayer por cierto anunciaron que ya dejarán de buscar a los jóvenes, fue el subsecretario Campa anunciarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es romper ese vínculo, reconstruir la Policía Estatal y reconstruir con una visión ética a las policías municipales. No queda de otra, lo tenemos que hacer pronto, tengo la experiencia para lograrlo. El segundo tema, que era el de la visión ética, no el segundo era... La primera fue de los tres. La segunda, perdón. La segunda fue de... Ah, de que sí iba a optar por estabilidad o desarrollo. A ver, yo no voy a negociar la ley. Empezaría muy mal si negociara la no aplicación de la ley a quienes llevaron a Veracruz a la quiebra, porque parte del compromiso con los veracruzanos, parte sustantiva del compromiso con los veracruzanos es un cambio en el modelo de gobierno, de un gobierno corrupto a un gobierno honesto, de un gobierno opaco a un gobierno transparente, de un gobierno que no aplica la ley a un gobierno que acata y aplica la ley. Entonces no habrá negociación ni creo que me la planteen. Yo espero que el presidente de la República y los funcionarios federales entiendan que México y Veracruz tienen que cambiar y que no es posible que sigamos en esta circunstancia. El PRI tiene que aprender la elección. El clamor popular en Veracruz y en muchos otros estados fue por el cambio y fue por el combate frontal a la corrupción. No habrá negociación de la ley. Principios éticos son muy claros. Primero, restablecimiento del Estado de Derecho. Esa es la base del desarrollo de cualquier Estado y en Veracruz no hay Estado de Derecho. Segundo, plena honestidad y transparencia en la aplicación de los recursos. Y tercero, que es un compromiso con el PRD y con el PAN, gobierno con enfoque social. 63% de pobres en Veracruz, 1.200.000 en pobreza alimentaria. El gobierno tiene necesariamente que hacerse cargo de ese 63% de veracruzanos que viven en pobreza. Serían los tres ejes éticos estratégicos de nuestro gobierno. No, las acusaciones ya han sido presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por desviación de recursos de los fondos de salud, de los fondos de educación, de los fondos de seguridad, de los fondos de infraestructura y son por cantidad de cerca de 20 mil millones. Ya están presentadas y ya están sustentadas. La parte que toca al gobierno del Estado que voy a encabezar es investigar, auditar la aplicación de los recursos estatales que no se han auditado. Y lo he dicho y lo reitero aquí en la Cámara, vamos a investigar 12 años atrás, desde la época del gobernador Fidel Herrera, que es cuando se inicia este desastre y este proceso de corrupción en Veracruz, hasta este gobierno. 12 años vamos a investigar. No voy a descansar hasta ver un Veracruz distinto. ¿Y a Javier Duarte? Y ver un Veracruz distinto pasa por hacer justicia. No es mi tarea nada más como gobernador. Mi tarea es transformar a Veracruz en dos años, darle nuevas instituciones, darle otro rumbo a Veracruz, darle a los veracruzanos esperanza de que podemos tener empleo, de que podemos tener desarrollo, de que podemos tener mejores servicios de salud, de educación, pero evidentemente hacer justicia es un punto central de mi responsabilidad como gobernador. El clamor popular, el clamor literalmente de gritarlo en la plaza es responsabilidad a quienes saquearon a Veracruz. 92% de los veracruzanos en la última encuesta piden que se aplique la ley a quienes salen del gobierno. Muchas gracias. Gracias.